Naces en blanco, totalmente en blanco, con algunas características definidas, sí, pero en blanco. Todo, absolutamente todo lo que aprendes te llega desde el exterior. Amigos, familiares, manifestaciones culturales, la experiencia... Lo que te vengo a decir es que tú no llegaste a este mundo. Tú eres este mundo y lo que eres es el resultado de toda la naturaleza y toda la humanidad expresada a través de ti en este momento exacto. La red de influencias la tejemos entre todos, no hay duda. Plantas, animales, piedras... Tú le influyes a todo y todo te influye a ti. Te guste o no. Seas consciente o no. Incluso cuando piensas, ah, no, esa decisión la he tomado yo al 100%. Eso sí que sí. Si empiezas a mirar atrás y atrás y atrás, verás un punto en el que alguien te dio un ligero empujoncito que te ha llevado hasta donde estás hoy. Así que te recomiendo que te lo pienses, que consideres que cuando coges una piedra y la lanzas a la cabeza de tu vecino, es muy probable que luego seas tú o tus hijos o mis hijos los que tengan que llevar casco cuando vayan a comprar el pan. Asumir la responsabilidad es importante, es fundamental, tan fundamental como no dejarse devorar por la ansiedad y la depresión cuando pase algo malo. Al fin y al cabo, ¿quién eres tú? Si no un resultado de todas las influencias en ti. Me hace mucha gracia cuando hay un joven delincuente y se dice, no, no es culpa de él, es del entorno y de los padres. Pero claro, entonces podrías preguntarle a los padres y ellos podrían decir, ah, no, la culpa no es nuestra. Así fue como nos educaron a nosotros y así podríamos seguir atrás y atrás y atrás hasta que alguien asumiera su responsabilidad. Si te sientes mal por algo que has hecho o que no has hecho, no pasa nada. Asúmelo. Las cosas van girando y girando de A a B y de B a A. Ahora te sientes mal, luego te sentirás bien, luego te sentirás mal, luego te sentirás bien, de blanco a negro, de negro a blanco, del día a la noche, de la noche al día. Todo cambia cuando menos te lo esperas. Con un simple.